Soy Narés, tengo 19 años y soy un competidor de Puro Impacto. El boxeo lo empecé hace un año o dos, porque yo empecé aquí en Puro Impacto con las MMA, después cambié al K1 y después ahora estoy en boxeo. Bueno, yo siempre desde pequeño he jugado a fútbol, desde los 4 años hasta los 15, hasta que me aburrí y dije, quiero probar algo nuevo. Y un amigo me dijo de apuntarme a la MMA, pero yo quería hacer boxeo, quería ir a hacer boxeo. Mi primera pelea, muy emocionante la verdad, era algo nuevo porque estaba acostumbrado a otro tipo de competiciones, más global y más de esto, y ahí arriba estás tú solo, estás con tus entrenadores, pero realmente arriba estás solo. Las últimas dos peleas sí fueron así, que me sentía muy cómodo, pero me falta, me falta aún. Y yo creo que cuando lleve 20 peleas más, tiene esto, y lo hago siempre.